Por un amor Me desvelo y vivo apasionada Tengo un amor Que en mi vida dejó para siempre Amar dolor Pobre de mí Esta vida mejor que se acabe No es para mí Pobre de mí Pobre de mí Cuando sufre mi pecho que late Tan solo por ti Ay, ay, ay Me desvelo y vivo apasionada Tengo un amor Que en mi vida dejó para siempre Amar dolor Pobre de mí Pobre de mí Pobre de mí Pobre de mí